antes de empezar quiero desearles un buen día para todos en este título tutorial tenemos una aplicación que la de google air que nos sirve para hallar las curvas de nivel para otro tipo de programas en los levantamientos de topografía entonces en este caso pues vamos a mirar los los contornos y vamos a iniciar abriendo esta herramienta google air bueno una vez abra la herramienta podemos cerrar este diálogo de acá y buscar lo que el sitio que queremos encontrar entonces en este caso senacap entonces buscamos senacap una vez nos encontramos en el sitio podemos hacer la imagen más pequeña o más grande de acuerdo a pues a como la queremos trabajar cierto entonces en este caso sabemos que el senacap es todo esto si es todo esto y después de este lindero pues se cruza acá entonces cruza uno la carretera en este caso bueno en este caso sería este el contorno este es el contorno que necesitamos calcular y para eso utilizamos agregar polígono entonces en agregar polígono en estilos hay una anchura cierto de trazo en ese caso podemos colocar dos o tres yo por lo general coloco uno el color del trazo en este caso yo coloco un naranja cierto le doy a aceptar y uno puede hacer la descripción cierto de el sitio le podemos colocar un nombre en este caso senacap y ya sabemos que este senacap pues en últimas vamos a obtener las curvas de nivel de google air para que estas curvas de nivel pues ya la hemos trabajado nosotros entonces sin darle a aceptar nos va a dar este cubo que ven en él o este este cuadrito si que ven en la pantalla como una mira telescópica miren si de esa manera la vemos entonces podemos iniciar el contorno desde este lado de acá si desde este punto entonces acá todo esto va a ser mi contorno del senacap todo esto va a ser mi contorno y cruzamos y cruzamos la carretera cierto cruzamos acá una vez mi dirección sea hacia la izquierda o hacia la derecha pues ya él da un contorno entonces ese contorno si esta área que se ve blanca la podemos quitar con estilos entonces decimos que es relleno más contorno entonces le quitamos el relleno que en ese caso sale como blanco allí miren como blanco cierto entonces lo quitamos le quitamos ese color lo dejamos transparente entonces vamos acá solo dejamos el contorno listo el senacap llega hasta este límite de acá hasta este límite de acá llega el senacap llega el senacap ya hasta aquí digámoslo en este caso y le damos aceptar una vez le damos a aceptar donde ya aparecen lugares el lugar que yo busqué escena cap y el nombre que le di entonces le damos clic izquierdo y le damos guardar lugar común allí ya se me va una carpeta en este caso yo tenía una pero voy a reemplazarla así pues simplemente me paro acá me paro acá y le damos guardar y la reemplazo así terminamos nuestro tutorial de hoy ya para otro programa cierto otra herramienta vamos a utilizar esta imagen que vimos muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.